Cuando te perdí, me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la veredad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Oló tu perfume, quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel y atendida Por otra ilusión de celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Un procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel y atendida Por otra ilusión de celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar